Hola que tal estáis, espero que estéis muy bien hoy os traigo un vídeo de productos terminados son productos que tenía casi agonizando a la mitad y ya los he terminado, así que me he portado muy bien empezamos he terminado este gel de Natural Honey que tenía un olor a colonia que estaba bastante bien hidratación, no noté nada especial ni bueno, ni malo, ni resecaba, ni hidrataba pero el olor me gustaba mucho y he conseguido que mi novio se olvide del... y he conseguido que mi novio se olvide del gel este que no me gustaba nada de... no me acuerdo cual era bueno, nos ha cundido muy poco porque salía mucho producto al... al volcarlo, salía mucho producto pero bueno, si es un producto que está bien es económico y está bien he terminado este... este gel de cuerpo, aunque yo lo uso para las manos que es de menta y chocolate que huele que te mueres este lo compré en Primor y me costó un euro cogí varios porque estaban creo de oferta es de tulipán negro y huele muy muy bien hidrata mucho las manos la verdad es que yo lo he usado ya os digo alguna vez para el cuerpo pero principalmente para las manos hidrata la piel así que está muy bien y por un euro si lo vuelvo a ver lo compraré he terminado también este anticelulítico de Tiumokase que es un reductor de grasa que reduce visiblemente la celulitis elimina la grasa gracias a su acción enzimática y reafirma la piel esta firma la verdad es que me gusta mucho no noté que fuese tan eficaz como el rolón pero si es un producto que me gusta mucho pegas que le pongo está un poco lleno aquí de crema pegas que le pongo yo a esta firma que no, yo no me entero como vienen estos envases que no se ve no me entero cuando se va a terminar el producto pero bueno si es un producto con el que repetiré porque me gusta bastante es muy hidratante que es lo que me gusta así que si repetiré otro producto que he terminado es este M2 facial que es un serum que al principio estaba ideado para el contorno de los ojos pero se puede usar también en el rostro entero tiene un bueno, os dejaré un enlace que tengo en el blog donde explico sus componentes porque son bastante interesantes y bueno es uno de los serum que he usado es bastante caro con el que he notado de verdad, de verdad, de verdad una mejoría en la piel los poros se reducen bastante la piel se queda más tersa se nota bastante su resultado voy por el segundo bote y bueno si este lo racione hasta el infinito el otro ya no os puedo ni contar porque me gusta mucho y lo guardo como en el paño pero es muy recomendable siempre se lo recomiendo a gente que tenga eventos tipo bodas o algo así para que lo empiece a usar un mes antes he terminado también esta mascarilla de Belle bueno, miento queda ahí un poquito no sé por qué lo he echado aquí será porque os quería hablar de ella huele muy muy bien es una mascarilla del pelo de reparación intensiva de Belle y me parece que esta lleva aceite de argán y pone que es para cabello estropeado y castigado y no tiene parabenos por si a alguien le interesa bueno, ni fun y fa, eh no es de las mejores pero tampoco es de las peores me dejaba el pelo un poco suave no exactamente como a mi me gustaba pero bueno una mascarilla baratita que como producto deseoso está bien también esta crema de acabado que es Repar Inside de la línea Violash de Matrix que bueno me encantó y creo que de hecho os hablé de esta línea de productos favoritos hace unos meses atrás porque le iban fenomenal a mi pelo es un producto con el que si repetiré no tiene parabenos repara mucho el pelo protege mucho el color también no se lo lleva y si es muy recomendable y me encantaría repetir con él lo que pasa que me cuesta un poco localizarlo creo que lo hay en salones de salones especializados o en tiendas especializadas otro producto que he terminado bueno le queda un poco pero también debe ser que lo eche es que ya ni me acuerdo lo debía echar en donde pongo los productos terminados es este acondicionador de oro fluido que os digo una cosa de la línea de lavado no el producto oro fluido de acabado sino la línea de lavado que usé el champú la mascarilla y el acondicionador lo que más me gustó fue el acondicionador porque los otros productos me parecían que eran demasiado densos para mi pelo como que lo engrasaban bastante así que nada así que es un producto que me parece recomendable de toda la línea tiene un olor muy rico muy rico deja el cabello muy hidratado y en este caso en el caso del acondicionador no me aportaba grasa así que bueno sí que es recomendable y yo creo que sí que repetiría con él sobre todo porque me encanta el olor he terminado también siguiendo con pelo este 45 días de color que es el que es de color lila que cuida los cabellos rubios para quitarle el tono amarillo sino para dejarle un poquito más ceniza es un champú con acondicionador que no tiene sulfatos no arrastra el color y te cuida el color del tinte o las mechas te cuida que quede intacto durante 45 días que es lo que estima Revlon que tardamos en ir a peluquería a arreglarnos o retocarnos el color es muy recomendable usé este y el amarillo y este es mi favorito así que voy a ver si lo localizo porque sí que quiero repetirlo otro producto que... madre mía he terminado un montón de cosas otro producto que he terminado es este anticelulítico de noche que es de El Ancil que es de El Ancil Paris anticelulítico que se usa por la noche se puede usar por el día porque no tiene una textura tan poco especial el olor a la que lo he abierto me gusta mucho es muy agradable me pareció muy bueno este anticelulítico muy muy bueno alisaba mucho la zona y drenaba mucho la zona así que es súper recomendable este es de Pierre Fabre si es de Pierre Fabre es muy recomendable se vende en farmacias y me gustaría repetir con él porque está muy muy bien otro producto bueno este es de pastillas que terminé y este he tardado casi un año en terminarlo es este se llama Santigen que es un crema un quema calorías avanzado que pone que quemas 400 kilocalorías al día como no soy una persona muy estricta con las dietas tampoco os puedo decir no me he pesado sí que notaba que algo de volumen tenía menos así que a lo mejor sí que lucha un poquito con la retención de líquidos eso sí pero lo que tiene de novedosos esta línea es que también cuida la piel y es verdad yo me notaba la piel como más bonita como más brillante no sé deciros muy bien porque he tomado dos cajas y he podido notar el efecto creo que había que tomar tomar una cápsula tres veces al día yo solamente tomaba una cápsula al día y fijaos con una cápsula al día yo ya notaba algo distinto en mi cuerpo no una diferencia enorme pero sí notaba algo distinto en mi cuerpo a mí los productos que son quema grasas que te ayudan a controlar la pérdida de peso y todo eso no me gusta mucho usarlos porque creo que luego puede haber un efecto rebote con este no he tenido pero también os digo que las dosis que yo tomaba eran muy bajas me ha gustado mucho la verdad es que sí que me ha gustado mucho porque notaba lo que os digo en la piel y quizás yo notaba el contorno un poquito más fino he terminado esta crema que esta crema la tenía desde hace un montonazo y la tenía sin abrir ya bueno la abrí y la terminé que es una crema de la línea de la firma Singuladerm que es una crema con colágeno venía con unas pastillas y las pastillas al final fijaos si hace que lo tengo se me caducaron no las pude tomar un desastre no sabía yo que la nutricosmética caducaba tan pronto pues no me las pude tomar porque estaban caducadas ya hace tiempo y no me traí y bueno esta crema de colágeno la verdad es que me encantó me ha gustado mucho la hidratación era perfecta para mi piel en cuanto al colágeno bueno yo no sé si me ha corregido alguna arruga porque tampoco tengo o no tengo localizada ninguna arruga muy muy profunda así que ahí no os puedo decir pero bueno me ha gustado mucho me gustaba como se absorbía me dejaba como dejaba me gustaba como dejaba luego la piel como satinadita y la hidratación me la dejaba muy confortable así que sí que es una crema con la que sí repetiría porque me parece que cubría las necesidades de mi de mi piel he dado este desmaquillante de Liera que me encantó es un aceite desmaquillante pone que es un clisinoide para ojos es un aceite limpiador para ojos y labios que yo he usado en todo el rostro una maravilla de producto una maravilla de producto no sé si lleva miel el olor me encanta huele a flores huele muy bien un producto que me ha gustado mucho con el que sí que quiero repetir a ver si lo localizo porque este me lo enviaron de una página web de la farmacia la palomera farma me parece y voy a ver si lo localizo porque me parece un producto de 10 me dejaba la piel muy confortable el olor era increíble desmaquillaba muy muy bien así que un producto de 10 de Lierac y es desmaquillante mmm below otro producto que he terminado es este fortalecedor de uñas débiles y manchadas con ajo y limón de masglow que bueno ya tengo otra base de estas y es mi base de uñas favorita protege muchísimo la uña la fortalece y la blanquea voy por el segundo es la mejor base de uñas junto con alguna de ellas yo creo es la mejor base de uñas que he probado y otro producto que he terminado y este ya es el último es esta crema de manos que es la crema de lucerin eh ph5 crema de manos para piel sensible me ha encantado esta crema ya lo último que me queda es meterle un corte y rebañar un poquito el producto me hidrataba muy bien las manos me las hidrataba mucho además y la hidratación me yo me suelo poner siempre siempre todas las noches crema en las manos a veces durante el día si me acuerdo pero todas las noches la tengo en la mesilla y me pongo crema en las manos pues notaba la mañana siguiente que tenía las manos hidratadas y todavía la hidratación me duraba durante el día muy recomendable y ya está ya hemos terminado con el vídeo de productos terminados espero que este vídeo os haya servido si os ha gustado este vídeo no dudéis darle deditos arriba si no estáis suscritos al canal no olvidéis suscribir si tenéis alguna duda o comentario por favor dejádmelo en comentarios y yo os contestaré lo antes posible nos vemos muy muy pronto gracias por estar ahí chao